¡Hola amigos de Prima Peruta! Estamos aquí en el Teatro de Lucía con la obra Seminario que está espectacular. Escuchó las risas del público y qué mejor, un elenco de lujo. Sergio París, Rodrigo Falla, director y actor también. Luciana León Barandearán, Vera Pérez Luna y nuestro gran amigo Giovanni Arce. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta gran comedia. Sergio, ¿qué tal? Muy bien, felices, felices de volver a hacerla en este teatro que creo que todos amamos. Nos encanta a todos, más allá de la obra que hagamos, nos gusta venir como espectadores. Y nada, de nuevo en esta nueva temporada y ahora con Rodrigo haciendo el papel de Douglas que también nos ha hecho a todos estar como en una nueva escucha, volviendo a estar así apasionados. La gente hoy se ha reído un montón, así que está funcionando. Así es, tu personaje es un caos. Me encanta la revolución que pones, el dejo que tienes. El dejo es lo que más me ha costado hacer. El dejo fue una construcción, me fui a vivir un tiempo argentina. Es más, adquirí la nacionalidad, viví casi 35 años para este personaje porque dije, algún día me va a llegar y nada, me he preparado, ¿no? Así es, realmente está espectacular y tener a estos chicos también en escena. Sí, sí, son todos, la verdad que chicos, eso es eso, ¿verdad? Se nota la diferencia. Y lo otro creo que, nada, es un elenco que, a mí por lo menos desde que Rodrigo me contó de la obra, me encantó la obra y cuando me dijo quiénes eran, algunos por lo menos conocía, pero creo que ya en esta segunda temporada nos hemos ido afianzando todos y nada, creo que que estamos haciendo un producto muy digno de la cartelera Teatral Limeña. Qué bueno que realmente esté ahora aquí en el Teatro de Lucía, recordamos que estuvo en el mal y también que fue todo un éxito y justamente ahora está aquí. Y Rodrigo, ¿qué tal? ¿Por qué esta obra, sabemos que es un éxito de Broadway y todo lo demás? Sí, ¿por qué la hemos hecho? Bueno, es una comida muy divertida que cuando yo la leí dije, ese es el tipo de cosas que me gustan hacer, ¿no? Traer acá a Lima, a Perú, bueno, y también a provincias, espectáculos que han tenido tanto éxito en extranjero que para personas que no tienen las capacidades de viajar y verlos, lo tengan acá al costado en un teatro tan céntrico, ¿no? Y además esta obra habla de temas muy reales como nosotros como seres humanos, que somos capaces de perder para lograr el éxito, perder esa humanidad nuestra para alcanzar lo que siempre anhelamos, ¿no? Eso es. Y ahora lo que me dices aquí, quiero ir con Sergio, ¿no? ¿Qué serías capaz de hacer para alcanzar el éxito? Yo sé que no más va para ellos, pero para ti, en opinión personal. Yo a esta altura, con aguantar unos anitos más, me conformo. Sí, para mí ahora en mi vida personal el éxito es tiempo, es tiempo, es salud, es este... Sí, ya el éxito pasa en mi caso por esos espacios, ¿no? Mi familia y poder hacer este tipo de cosas que me da mucho placer, ¿no? Realmente aquí vamos Luciana León, mi reina. Muy bien, muy contenta. El público de hoy ha sido maravilloso, ¿verdad? Es verdad. Ahora que lo recalcas, el público sea de risa. Sí, se ha matado de risa. No, en verdad. No me he pensado, ¿no? Sí, ¿no? O sea, cada frase, cada oración se están riendo y eso nos contagia a nosotros también, ¿no? A tener una energía mucho más arriba y a jugar mucho más en escena. ¿Cómo ha sido tu personaje? Coméntales más. Bueno, mi personaje es una chica muy astuta y utiliza su cuerpo y su mente, ¿no? Para alcanzar sus objetivos. Sí, esa parte ha sido un poco difícil de construir, pero muy interesante, en verdad. Un reto. Ha sido todo un reto, sí. Veo que sí. Vera, ¿qué tal, mi reina? ¿Cómo estás? Coméntanos, ¿cómo es el que acá Rodrigo Falla te dirija y separar las cosas? Bueno, en verdad, como en verdad ya me viene dirigiendo hace un tiempo, entonces yo creo que nosotros hemos desarrollado una relación también laboral súper chévere. Nos entendemos muy bien. Yo creo que lo comprendo mucho como director y creo que él también me comprende como actriz. Es lindo, es lindo. O sea, hartos corazones por aquí. Era para mí la pregunta, por si acaso. Entonces, yo disfruto mucho de trabajar con él y ahora más todavía que está actuando en la obra con nosotros y eso ha sido muy divertido, muy interesante porque también tiene su propia propuesta para el personaje y en verdad creo que para todos eso ha sido muy divertido también el proceso de ensayar con él y que se integra el elenco, ¿no? Exacto. Y ahora lo que me estás mencionando, Rodrigo, ¿cómo ha sido el dirigirte y el actuar a la misma vez? Por lo general no me gusta hacer eso. O sea, no es que yo empiece un proyecto de cero en el que actúe y dirige y haga todo porque creo que la visión de director debe estar bien puesta. O sea, hay gente que lo puede hacer y los admiro. Mi primera instancia era dirigir esta obra y que salga lo mejor posible. Entonces el producto ya estaba armado en el malino y cuando se presentó la oportunidad para que yo esté, tuve la suerte de tener este elenco maravilloso en que ya estaban preparados y me recibieron con los brazos más que abiertos y hemos creado esta comunión de amigos bastante ya desde la primera temporada. Entonces no ha sido tan difícil, ¿no? Y hemos tenido la ayuda de Pedro Egúsquiza en la dirección adjunta que también me ayudaba en la dirección externa cuando yo estaba en escena, ¿no? Así es. Verita, regreso contigo. ¿Qué le dirías a tu personaje? Que se relaje un poco. Porque en verdad... Creo que aquí alguien quiere dormir en el sillón. No, es que en verdad yo sí le diría que se relaje un poco porque está muy pendiente de lo que la gente piensa de ella, cómo la van a juzgar, las cosas más... cualquier crítica o cosa negativa que tengan que decir de ella o de su trabajo o lo que sea, como se lo toma muy a pecho, demasiado en serio y no... como que no encuentra lo positivo en eso para crecer, ¿no? De ahí... o sea, también tiene su proceso en la obra que todos tienen que venir a verla para que lo vean. Pero sí, le diría que se relaje un poco, en verdad, que trate de pasarla bien, que no se tome las cosas tan en serio, que todos somos seres humanos cometemos errores y desoprendemos, ¿no? Así es. Ahora es verdad. Rodrigo, cuando pensaste en esta obra, ¿ya tenías pensado los actores o dijiste, no, primero el tema, a qué vamos y ahí ya seleccionas el elenco? Bueno, lo que pasa es que nosotros escogemos algunas cuantas obras para hacer anualmente, ¿no? Escogemos unas cinco y de ahí vamos descartando. Cuando escogemos esta obra, me encantaba la temática que iba, me encantaba todo lo que ya les he contado. Y cuando empezamos a armar el elenco, creo que primero confirmamos a Sergio, que se la pasé, claro. De todas maneras. Y creo que de ahí confirmé con Giovanni... No sé si es que no... Creo que no lo dije no... Ok. Luego confirmé con Giovanni y con Beri Luziano al mismo tiempo. Y luego entró Paris, que era Paris Pesantes, que hacía el personaje que yo estaba interpretando y de ahí fluimos, ¿no? Y realmente creo que es un gran casting. O sea, no... Me imagino haber trabajado con otras personas en esta obra. ¡Qué lindo! Y ahora me quiero ir aquí con Giovanni. Ven así contigo y ocasionas eso. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Apagones. Bien, bien. Acá saliendo de función. Caliente todavía. Toda la diversión que tenemos aquí en Seminario, ¿no? Así es. De tu personaje, coméntanos más. Bueno, Martín es un chico, un perfecto escritor, igual que Kate y que Izzy, y se han juntado para recibir esta eminencia que es Leonard. Martín es un chico, más que nada, que tiene muchas inseguridades y que no le gusta mostrar lo que hace, ¿no? Entonces, lucha todo el tiempo con tratar de atraverse o no, a mostrar, a comprobar si vale o no vale lo que es él, ¿no? Así es. Qué lindo que realmente estén haciendo nuevamente todos estos personajes de público. Se divierte de la sala. Estuvo full, ha estado llena. Así que, por favor, chicos, inviten a todos sus amigos de Premium Perú TV, todo el elenco completo. Comenzamos. Amigos de Premium TV, queremos invitarlos a que vengan a ver Seminario. Estamos en una corta temporada que va... De... bueno, desde mañana. Pueden venir desde mañana hasta el 7 de octubre. Las funciones son de jueves al lunes, a las 8 de la noche y los domingos a las 7. En el Teatro de Lucía, en Miraflores. Las entradas las pueden encontrar en Teletiquet de Winimetro o en la boletería del teatro. Y Sergio les va a dar una gran razón para venir a ver esta obra. Nos estamos desnudando todos en esta nueva temporada. Estamos todos. Venga. Ya, ya, con eso, ya, yo te juro, vengo mañana mismo. Ya saben, amigos de Premium Perú TV, están más que invitados con nosotros. Será hasta la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!